¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a Nopiteo Hoy vamos a jugar el mapa de MrBeast Para ganar un millón de dólares O si no, ganarnos uno de los premios Que va a estar regalando Que van a ser muchos Así que vamos a darle Nos estarán regalando picos, cosas Así que amigos, vamos a jugar A intentar que nos regalen algo En el mapa De MrBeast Y pues bueno amigos, nos estarán dando picos Este... Nos estarán dando premios Y nos podremos ganar Un millón de dólares Este... Donde MrBeast nos va a poner unos retos Lo tenemos que sobrevivir Nos están apareciendo unas moneditas Y el que tenga más puntos Pues ganará un millón Un millón de dólares amigos Y si no pues te regalarán cositas Te regalarán este... Pues un piquito Unas cosillas eh Este... Pero vamos a ver Vamos a ver como se pone aquí Vamos a ver como se pone la chamba Como está compadre Como ve la chamba por acá Todo bien Como ve las cosas por acá compadre Como ve que está todo bien Todo bien, todo bien Se ven animados los compadres eh Sean relajados Sean tranquilos eh Vean este tipo Este tipo quiere el dinero Este tipo quiere dinero Quiere el dinero compadre Quiere mucho dinero Si, él quiere dinero Normalmente le dareon el dinero Ha pill URL Tiene una chamba En mayor No usar Una chamba Tú no tiras Exhale Call tres La chamba Lo de la chamba No no ya empezaré, ya empezaré, ya empezaré, ya empezar, ya empezar, viene al misterios con el dineroski, es un millonario, tiene mucho dinero lo que todos los que están aquí jugando queremos es dinero, dinero, queremos dinero pero vean tenemos muchos contrecantes difíciles, el cabeza, el cabeza de camarón y acá, vean, puro taco, puro taco eh, puro nichanboy eh, a ver ya va a comenzar esto y aquí que pasamos, tenemos que esquivar esto no, ahora tenemos que esquivar esto que no nos haga daño y nos van a estar apareciendo con unas moneditas, no se en que momento nos están apareciendo pero nos está, oh aquí nos apareció una, nice, mira, vamos en primer lugar eh, tenemos que recolectar todas las moneditas, vamos al círculo todas las moneditas las tenemos que recolectar eh, vamos en primer lugar, tenemos que estar bien eh, viene al tiro, al tiro queremos más moneditas, otra monedita, otra monedita, dame la monedita, nice queremos moneditas, queremos moneditas dame más monedas, otra, 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 la tenemos eh música, música viene para acá todos los dineros para acá, ahora otra moneda, otra moneda, mira, mira, mira dámela, dámela, no alcance, uy nos trolleó mi servicio eh, otra moneda, mira, mira, uy se me va a descargar el control, no queremos eso eh, no queremos eso nos están distrayendo eso, otra moneda, cuidado, cuidado, uy y ahora, adónde nos han mandado, uy nos tenemos que aventar aquí, fuga, 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 fuga ah, ya, ya pasamos nosotros ah, ellos se están aventando, ah, bueno, bueno mira, acá están apareciendo pero gané o perdí no entendí, aquí gané o perdí creo que gané eh no sé, creo que pasamos la prueba eh y ahora, uy, uy, cuidado, cuidado eh, cuidado retrocedamos cuidado, cuidado, cuidado venir, 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 cuidado, hay que tener cuidado eh mucho cuidado aquí no es tan importante de tomar las tomar las moneditas, estos son como que extras eh como que no, no sirven tanto uy, como que sirve más esquivar como aquí, uy, cuidado como que sirve más esquivar que tomar las moneditas eh, si podemos sí pero si no, no a ver ya, ya vamos en tercer lugar eh pero no importa, ahorita nos recuperamos uy, cuidado vean eso, es que eso no sé de dónde sale aquí otra monedita ¿eso no la alcanzamos? sí, sí alcanzamos la monedita, ¿no? hay que tener cuidado eh las moneditas aquí no son tan importantes son como que un extra, siento yo y ahora, vamos aquí uy, uy, no me quedé, no bro eso fue muy eso fue muy rápido eso fue muy rápido ven eso, se están sobreviviendo eso fue muy rápido fue muy rápido eso va, ese men va a ganar eh eso fue muy rápido fue muy rápido vean todos los que están eliminados eso fue muy rápido eh solo quedan dos solo quedan men ya ese men está ahorita ah, no quedan dos no bro eso no se complicó eh uy, ya se enojó el Mr. Beast eso se complicó eh cuidado nah, ¿cómo es que me aventó eso? bro bueno, ahorita se están haciendo daño unos, ¿no? así que puede que vamos a esquipear vamos a uy, monedita tengo una monedita aquí atrás nice puede que se estén haciendo daño así que se eliminen y que solamente sobrevivamos nosotros porque nos están haciendo mucho daño eh no tenemos vida no podemos sobrevivir más eh no se puede sobrevivir uy ¿y ahora qué pasó? ¿qué está pasando ahora? uy nah bro no se complique Mr. Beast es un emote es un emote nooo nos ha pegado eso nos está haciendo mucho daño eh no, aquí aquí están petando muchos eh creo que yo también eh no sé qué está pasando este, yo voy con este men ¿cómo estás chaval? yo voy a estar siempre con este men con el arbolito navideño ¿cómo estás compadre? no sé qué está pasando eh uy, uy y ahora tenemos que sobrevivir aquí uy, aquí aquí es donde agarramos puntos aquí es donde agarramos puntos aquí es donde es importante tomar todos los puntos se pone gente la gente se pone loca la gente se pone crazy aquí la gente se pone crazy y vean todo eso se pone crazy creo que es más rápido tomar las corrientes uy es más rápido tomar las corrientes se complica eh no se complica uy, se complica eh uy, uy, uy no, no me han tirado me han tirado como que es mejor hacer esto, ¿no? esto, hacerlo así uy, no la alcance a tomar esta vamos en tercer lugar eh podemos ganar no, vamos a ganar uy, cuidado, 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 cuidado uy, 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 uy uy, 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 uy uy es muy difícil de hacer eso se van a eliminar unos cuantos ya cuidado, cuidado, cuidado ahí viene, 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 viene bueno, bueno, bueno y viene otra y viene otra moneda moneda, dámela nice uy, unao, bro eso nos hizo daño, eh eso nos hizo mucho daño y ahora, y ahora, y ahora, y ahora cuidado, 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 cuidado no, bro se está complicando nada, estamos eliminados estamos eliminados tiene que pasar esta ronda ya tiene que pasar esta ronda no, no, bro aquí, aquí corazones, no había un corazón aquí que me podía dar vida no qué mala suerte qué mala suerte, qué mala suerte suelta buena vale, hay que sobrevivir a esto uf, 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 uf la nuestra moneda gracias ahora tenemos que corre bueno, 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 bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno no sé qué está pasando esperamos que todo bien qué sucede hay una moneda me quiere ir por ella pero no sé sí, hay que ir la tomé listo uf, sobrevivimos, eh espero que nos den vida espero que nos den vida aquí tenemos que sobrevivir aquí tenemos que sobrevivir el que sobreviva aquí lo importante es sobrevivir lo importante es sobrevivir no son tanto las monedas lo importante es sobrevivir lo importante es sobrevivir aquí lo importante es sobrevivir aquí lo importante es sobrevivir acá ya está abajo, eh No, no le voy a alcanzar a sobrevivir, lo importante es sobrevivir aquí, no me dieron puntos extra eh, pensé que me los iban a dar, pero me tumbaron hacia abajo, uy cuidado No, me pegó, uy casi me pegó, uy cuidado, ya se complica eh, estoy a uno, estoy a que me toque algo, estoy a que me, nooo, perdí, nooo, perdí, 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 vamos a ver si nos regalan algo, vamos a regresar a la sola, a ver si nos regalan algo, o perdimos, o somos malos y perdimos, y vamos en tercer lugar y vamos bien y vamos bien, solo que la vida, uf, 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 vamos a ver si nos regalan algo, a ver si en el Mr. Vices dice, si te regalo algo, vamos a ver, o si no nos regalan algo eh, vamos a ver, vamos a ver, nos han regalado esto amigos, felicidades, nos han dado como que la cosa de pantalla, este y ya, solamente eso nos han regalado, no, o no nos han regalado otra cosa, este, creo que es todo, ah, aquí me aparece algo más eh, me aparece algo nuevo, que es, que es, me aparece algo nuevo eh, pero no se donde esta, me aparece otra cosa nueva aquí, a ver, donde esta esa cosa nueva, ah, y me dieron esto, vean, también me dieron esta cosa, uf, bueno, bueno, creo que también te van a dar la skin eh, así que, vamos a intentar, ahorita, en el próximo video, este, tratar de, de que nos den la skin, creo que también nos pueden dar la skin, así que vamos a, a tratar de que nos den la skin, espero que les haya gustado el video, yo soy Carrillo, les vemos hasta la próxima, como fuertes y verduras, y nos vemos hasta que vuelva a llover.